¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué situación! ¡Qué calamidad! Ya el pueblo no puede sufrir más Por el alto costo de los alimentos De primera necesidad La carne está cara La leche, el aceite El arroz es caro Cada día más ¿Qué vamos a hacer? Tampoco hay trabajo Dios mío, ten compasión ¿Qué vamos a hacer? Tampoco hay trabajo Dios mío, ten compasión ¡Qué situación! Ya no se puede vivir Ya no se puede, no señor No se puede sufrir más, no, no ¡Qué situación! Ya no se puede vivir Ya no hay aceite, ya no hay cebolla Frijoles tampoco hay, tú ves ¡Qué situación! Ya no se puede vivir Yo voy a hablar con mi general A ver qué puede solucionar, mamá ¡Qué situación! Ya no se puede vivir ¡Epa! ¡Anda! Acogendo Acogendo ¡Qué situación! Ya no se puede vivir Que todo anda por las nubes Y no se puede comprar Natura ¡Qué situación! Ya no se puede vivir La gente pobre es la que sufre Y los ricos tranquilos están, mamá ¡Qué situación! Ya no se puede vivir ¡Vaya, dime! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Anda!